Ya ha finalizado el plazo para presentar las solicitudes para el plan de ayuda a la contratación. Se han presentado casi 1.500. Ahora comienza el proceso de baremación siguiendo los criterios de la Junta de Andalucía. De ahí saldrán los beneficiarios de este programa dirigido a personas en riesgo de exclusión social. Desde el Ayuntamiento estiman que se beneficiarán unas 147 personas este año. Los seleccionados estarán contratados durante tres meses. La Junta de Andalucía asume los costes de los salarios y el Ayuntamiento de la ciudad aporta los materiales, los uniformes y el personal que realiza la selección, el control y el seguimiento del programa.